Música Una bulla para el equipo saudio, subele al audio, esta es el estadio Una bulla para el equipo saudio, subele al audio, esta es el estadio Habilidad en el triple, medida la canasta Esta puesto lo juega en el balón, cocodrilos aplasta Habilidad en la liga, medida la canasta Esta puesto lo juega en el balón, cocodrilos aplasta Preparen el tabloncillo, la cancha ya tiene el brillo Y habrá un paso para el equipo, que no tiene patrote El cocodrilo apuesta, los agribillo y los humillo en la cancha Caracas tiene talento por millones de lingotes Vamos del letrote, que la barra roja al topo está gritando Cocodrilos campeones, por venezolano mi hermano Aleguense las drogas, y desde el mundo tan mundano Cocodrilos pa' lo que salga, el equiposaurio Válgale a quien le valga Habilidad en el estadio, acción en el escenario Hambre de victoria y un buen adversario Es necesario yo, subele al audio Que el equiposaurio ya contraataca Cocodrilos de Caracas, destaca un ritmo Yo bájala, manda ahí el ocio Y hacer que la afición difuque spring Si fa' el negocio Por eso con clase hace que se hace Marcando los pases, jugadas que nacen sobre el tabloncillo Jugando con base, tumbando disfraz, mostrando la clase Siendo capaces, creando enlaces, guiándole chance En quebrando tobillos De nuevo el equipo contraataca Cocodrilos de Caracas De nuevo el campeón contraataca Cocodrilos de Caracas Las gradas están calientes, la euforia ven en el ambiente Cocodrilos al ataque, con dominio potente Se encienden los tableros, cocodrilos a la acción Marca presión que el sueño es quedar campeón Domina el balón, habilidad en el alero Taponea y demuestra quienes son los primeros Que aquí hay talento de alto calibre De tres, de clavada, oh De tiro libre, invencibles te anotamos En el drible destacamos Cocodrilos de Caracas, los reyes desde Pantano Invencibles te anotamos En el drible destacamos Cocodrilos de Caracas, los reyes desde Pantano La estrategia, triangulaciones y un pick and roll Somos los amos del balón, la mejor defensa Dando bloqueos, cocodrilos de Caracas dispuestos a dar noqueos Una bulla para el equipo saurio Si pelean audio, que falle el estadio Una bulla para el equipo saurio Si pelean audio, que falle el estadio Habilidad en el drible Medida la canasta Este apuesto no juega en el balón Cocodrilos aplasta Vayendo la liga Medida en la canasta Este apuesto no juega en el balón Cocodrilos aplasta Cocodrilos de Caracas Más fiel real, hip hop plan Tuele al outpando el equipo saurio Cocodrilos de Caracas, brá Más fiel venezolano, música y deporte